Hoy un entrenamiento un poquito más liviano que el de ayer, bajan un poco las cargas. Seguramente tengamos a partir de mañana un indicio más claro de lo que va a ser el equipo de Gallardo. Igualmente yo no veo tantas dudas hoy por hoy. Lógicamente Paulo Díaz va a volver, como te contaba, por el suspendido González Pires. Yo creo que Zavala se puede meter en la saga con Gattoni. En la defensa van a estar Bustos y Casco por los costados. ¿Con Gattoni o por Gattoni? Por Gattoni. Por Gattoni. Por Gattoni. Zavala por Gattoni. Y Paulo Díaz por González Pires. Esa podría ser la saga central junto con Bustos y con Casco. En mitad de campo, Simón, Villagra y Mesa con posibilidades de continuar. Obviamente no está Echeverry lesionado. Tiene un desgarro. Habrá que ver si puede volver con San Lorenzo o se estira un poco más su recuperación. Y después, lógicamente, lo que te planteaba al comienzo del programa. Pitti Martínez más Tantuono. En un tercer escalón también Manuel Lanzini con posibilidades de entrar al equipo. Y arriba yo creo que siguen Colidio y Solari para terminar de conformar el equipo que juega 21 horas el viernes contra Estudiantes. River venía, previo a la derrota con Independiente Rivadavia en Mendoza, de tres victorias consecutivas, ¿no? Sí. Donde tenía un andar irregular durante los 90 minutos, pero aparecían destellos en los cuales empezaba a ver un poco de eso que tanto gustaba de los equipos de Marcelo Gallardo. Lo que pasa es que el último derrumbó toda esa imagen. Entonces, el desafío de River ahora es demostrar si Gallardo sortiene en este equipo, más allá de los cambios obligados, que son importantes, no son cambios menores. No tenés a Acuña, no tenés a Petzela, los centrales tampoco lo tenés a González Pires. Son cambios importantes. Tiene que sentirse de vuelta que pueda recuperar eso que por momentos logró, aunque sean no muchos minutos. Perdón, en el equipo que dio Juan, ¿nombró a Borja? No. No, no, no. No, no, no. No, Colidio y Solari. No, por ahora no. Mirá, lunes y martes fueron entrenamientos muy intensos, muy exigentes, físicos, con mucha tarea con pelota, pero donde no hubo un parado táctico. Hoy bajan las cargas y mañana sí vamos a tener, mañana por la tarde previo al partido, alguna idea o algún indicio más claro cuando haga ejercicios de ataque y contradefensa o mismo pelota parada. Por ahora no ha trabajado con Borja como titular, por lo tanto yo esperaría esta mañana para empezar a resolver un poco esta duda del equipo, sobre todo con el mediocampo, sobre quién reemplaza Echeverry. Pero Colidio y Solari seguirían en el ataque. Yo no sé si el partido con Independiente y Rigadavia se puede tomar como referencia en cuanto a rendimiento individual y colectivo y sobre todo los que entraron en el segundo tiempo. Hubo algún poco de esparpajo de Mastantún y de Piti como venía pasando, pero ni Borja ni Vareiro entraron bien. Bueno, volvemos al fútbol argentino porque este fin de semana, el viernes a las 9 de la noche, el equipo de Marcelo Gallardo va a estar visitando el 1 para enfrentarse al Pincha. ¿Le pedimos el equipo o no? Le podemos pedir todo a él porque él sabe todo por suerte. Hola Juan Patricio, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Hola, hola, buen día. Buen miércoles para todos. Un beso grande. Claramente no tenemos confirmado el equipo, pero sí tenemos ya indicios. Se asustaron, pensaron que iba a decir claramente que podemos dar el equipo. No. Pero sí hay indicios porque obviamente hay futbolistas que no están por la suspensión de González Pires, por la lesión de Pesela de Acuña que se va a estirar un poco más, seguramente recién pensando en San Lorenzo. Lo mismo Claudio Echeverri, por lo tanto va a tener que reconfigurar y rearmar nuevamente el equipo Marcelo Gallardo. Yo creo que en la saga central, en lugar de González Pires, va a estar lógicamente Paulo Díaz, después de la fecha FIFA, y que Zavala podría tomar el lugar y la oportunidad tras un mal partido de Gattoni en Mendoza. Después, en mitad de campo, la gran duda pasa por saber quién va a reemplazar finalmente al Diablito Echeverri. Está Pitti Martínez creciendo con un nivel en alza, está Mastantuono también con buenos ingresos, rompiendo los partidos, más allá del mal paso de River por Mendoza. Y por ahí va la duda central del equipo. ¿Quién toma el lugar del Diablito? Si puede tener por primera vez en el año Pitti la chance de ser titular, o si vuelve Mastantuono al once que por las decisiones y hasta declaraciones de Gallardo parece lo más lógico. Ok. Hablabas de Zavala, hablabas de Paulo Díaz, como esa pareja de centrales, y un Gattoni un poquito relegado, porque la vez pasada quedó pendiente en el día de ayer quiénes son los que posiblemente se vayan, quiénes son los que posiblemente lleguen. ¿Un Gattoni que puede llegar a buscar otro destino si no es considerado para el 2025? Mirá, Gattoni tiene contrato hasta junio del 2025 porque está a préstamo aquí en River. Hay que ver qué decisión toma Marcelo Gallardo sobre la continuidad de un jugador que él obviamente no pidió, que no fue de su mercado, en esa situación que River tuvo prácticamente dos libros de pases distintos, y una opción de compra para mitad de año con el Sevilla de España de unos 3 millones de euros que difícilmente, al menos en este momento, River opte por ejecutar. Por lo tanto, habrá que esperar, no solamente su caso, sino el de Enzo Díaz, el de Funes Mori, el de Fonseca, hay algunos jugadores de River que van a estar en evolución del entrenador, y que a partir de enero o finales de diciembre, seguramente vamos a empezar a tener confirmaciones. Hablo de los que pueden llegar a salir, no de los que pueden llegar a recibir ofertas, que obviamente River tiene la lupa encima, Pablo Díaz, Solari, Borja, nombres de más peso que el técnico hoy viene utilizando, que vienen en consideración, y que han tenido rendimientos más allá de la irregularidad, que pueden llegar a poner el ojo a algún equipo del exterior para comprar su ficha. Y en el caso del viernes, en La Plata, frente a Estudiantes 21 Horas, yo creo que puede tener la oportunidad Zavala, porque había probado el técnico tanto con Gattoni como con Zavala la semana pasada para jugar en Mendoza, y se termina decantando con Gattoni ante la baja de Pablo Díaz. Bueno, ahora recordemos, la expulsión de González Pírez hace que vuelva Pablo Díaz a la saga, y que volvamos a tener el mismo interrogante. Y uno entiende que por el nivel que mostró Gattoni, más allá de que seguramente hoy o mañana pueda haber algún indicio de los entrenamientos, Zavala, que jugó contra Defensa y Justicia, a que el partido con suplentes pueda tener su oportunidad. Qué momento agitado, Enrique, porque a alguno le preguntás más o menos que tiene que cambiar el plantel entero, es una barbaridad. No, qué raro, ¿no? Pero bueno, run alrededor, bastante exigente. Está bravo. Claro, ayer nos planteabas una cuestión, Juan, y esto que viene ahora te va a interesar, con respecto a Sosa y esos dichos. Santi. Y Sosa dejó en claro que obviamente la relación con River es inquebrantable. Es hincha, dijo. Y nació de ahí, es hincha de ahí, que seguramente en algún momento va a volver, tratando de correrse de la polémica. Vamos con Juan Cortés al mundo River. Hola, Juan, buen día. Hola, Marcelo. Abrazos, abrazo grande. Clave el partido que tiene River para tratar de sostenerse en esta lucha directa de Copa Libertadores de 2025. Ni más ni menos que contra estudiantes, obviamente la foto que todos van a querer reeditar dos años después. El abrazo que seguramente se darán Enzo Pérez y Marcelo Gallardo, en el medio de muchos rumores que involucran al futuro del, por ahora, futbolista pincha. Ahora, ¿cuántas cosas, no? Bueno, ayer lo de Santi Sosa diciendo que quiso retornar y que no le habían atendido el teléfono. Y Germán García que aclaró, hizo una aclaración en el segmento anterior que él había averiguado que no había sido, sino tenía que ver con... Hizo nombre de cuerpo técnico y no de dirigentes. Pero sé que los dirigentes estaban alborotados, claro. Recordemos que compraron a Villagra en 10 millones que no le rindió y el pibe que llamó, no a ellos, sino a otro, es el que hoy con 4 millones lo compra Racing y vino a préstamo cuando quería volver a River. Creo que no está mal lo que hizo Sosa, ¿no? Porque si vos llamás, llamás a quien te va a utilizar o no. ¿Viste estos líos que se arman, estas cosas de que me ofendo, me enojo? Cada uno tiene que agarrar la piedra si viene para su lado, Juan. ¿O no? ¿O dejarla pasar? Últimamente han habido en el último mercado de pases muchas quejas de futbolistas. Esto antes en River no pasaba. Y desde Mamana en adelante hubo muchas quejas de muchos futbolistas que se fueron de River o que no pudieron volver. Evidentemente responsabilizando a, bueno, algunos a dirigentes, otros a un cuerpo técnico que ya no está. Es un poco de todo, pero bueno, está claro que hubo mucho alboroto en este último tiempo en River. La cuestión ahora intentará reencauzarse a partir de este enero, en donde obviamente con Gallardo a la cabeza, muchos que quizás antes veían de reojo el hecho de poder jugar acá, ahora vean una posibilidad más concreta. Pero bueno, está claro que han pasado cosas en este último año que no han estado buenas. Con respecto a Enzo Pérez, yo leo, veo, escucho, miro todo. ¿Es clara la posibilidad de regreso a River? Mirá, yo voy a informar algo que me dice alguien del entorno directísimo del futbolista, que obviamente no puede hablar, primero porque tiene contrato con estudiantes, que casualmente va a jugar con River el viernes. Imagínense cómo está Enzo Pérez ahora, en donde todo lo que hago, ves que de hacer en el partido del viernes, va a vincularse con un futuro a River. Alguien que lo conoce mucho, pero créanme que mucho, me confirmó que de River nadie lo llamó desde que se fue, más allá de que desde junio se instaló el rumor de un retorno. Pero que él cree que difícilmente de River lo hagan, el llamado, si es que hasta ahora, desde que se fue nadie lo volvió a llamar. Ahora, que Gallardo esté en el medio, ¿suma a la vuelta? Y probablemente sí. Pero, perdón. ¿Alguien de River lo llamó, incluso el técnico? No. Me extraño. Desde que volvió Gallardo a River, que lo llama o no llama, se hace o no se hace, si Gallardo lo llama. Digo, ¿qué va a estar esperando Enzo Pérez? ¿Que lo llame un dirigente estando Gallardo? No, Gallardo. Gallardo es el que levanta y dice, mirá, con 39 años te quiero porque quiero terminar de cerrar una etapa, que vos te vayas bien, no que te vayas enculado como te fuiste y ese tipo de cosas. Vos te mereces, únicamente que quieras ser como una especie de, y transformar también en un jugador de rol. Le decís, bueno, mirá, te traigo para qué, vestuario, personalidad, 20 minutos finales, cerramos esto. No, 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 mirá que Enzo Pérez no está, pará, 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 porque se instaló que un tipo a los 39 años no puede jugar y Enzo Pérez en promedio en estudiantes en el año jugó 80 minutos por partido. Sí, claro. O sea, esto de que viene para jugar de rato, a Enzo Pérez primero que no le gusta, no va a cualquier lugar a jugar de ratitos, el tipo viene a cualquier lugar a competir, incluso en River. Ahora, que Gallardo espere a que termine el semestre para llamarlo y para preguntarle qué posibilidades tiene de venir a River a competir y que Enzo Pérez entienda que este es un momento para volver a competir acá, eso es otra cosa. ¿Lo llamaron hasta ahora? Yo tengo que creer en la persona que me acaba de confirmar que no. ¿Lo van a llamar más adelante? No lo sé. Bueno, y esto está bueno lo que marcá, Juan, porque tiene que ver con la lógica, la información que vertí ayer del respeto de Gallardo, no solamente con Enzo Pérez, sino ante la posibilidad también de llamar a Juan Fer Quintero cuando termine de competir. Y creo que esto que también marcás respecto de lo que hizo Enzo Pérez en Estudiantes tiene que ver con la realidad. Jugó 12 sobre 14 en Copa de la Liga, jugó 20 sobre 22 partidos en Liga Profesional. Está en actividad. De hecho, lo dijo después del partido con Banfi, el técnico de River, no me interesa si tiene 15, 20, 30 o 40 años un futbolista en ese momento. De hecho, una cosa más, Juan. Si está bien, va a jugar. Cuando Enzo Pérez se fue de River, más de uno imaginaba que se iba simplemente a Deportivo Maipú. Y al contrario, él dijo, yo si me voy de River voy a otro club a competir. Y fue a jugar Copa Libertadores con estudiantes, fue titular, ganó varias veces la pulseada a otros pibes. Y la realidad es que si vuelve a River o a cualquier club donde vaya, incluso quedándose en Estudiantes, no se va a quedar solamente para manejar el vestuario. Pero bueno, así como digo que antes había un entrenador, yo creo que Enzo Pérez eligió callarse por un montón de cosas, y especialmente por respeto a River. Y ahora hay un técnico que lo conoce y que probablemente tenga otra valoración para con él. Tal es la relación que tiene Enzo Pérez con Gallardo, que se conocen perfectamente para saber, en definitiva, cuáles son los objetivos de los dos, pensando en 2025. ¿Hubo un llamado hasta ahora? No. ¿Lo habrá después de la competencia? No lo descarto. ¿Por qué no? Si se conocen tanto. Y en esa relación tan cercana tampoco sabemos si hubo un llamado. Vos decís, Juan, tengo que creer en la fuente, pero en lo personal quizás sí, charla todo el tiempo y nosotros no nos enteramos. A mí me dicen que Gallardo no llamó a nadie de los que se vinculan con rumores para el 2025, porque eso también sería sacarle mérito o competencia a los que están. Imaginate que un volante de ataque, ¿cómo puede permanecer los próximos cuatro partidos en River sabiendo que dentro de poco se va? Bueno, sería interrumpir al que recibe el llamado que está en competencia, lo mismo para Juanfer. Exacto. También, también es cierto. Pero bueno, más allá de eso, Enzo Pérez no va a poder evitar que todo lo que haga o lo que deje de hacer el viernes se vincule con un futuro en River. Yo creo que es un juego de tanta experiencia. Será un saludo distinto al que tuvo con Demichelis igual, ¿no? Ah, sin hablar. Este sí va a ser un saludo. El otro creo que fue una cuestión más protocolar. Bueno, está bien, qué sé yo. No con todo el mundo cualquier persona se puede llevar bien. Juan, ¿qué pasa con Echeverry? ¿Cómo está de su lesión? ¿Cuánto tiempo le va a demandar la vuelta al Diablito? Bueno, out, obviamente, para el partido del viernes. Sí. Veremos si está en condiciones de jugar contra San Lorenzo o recién contra Rosero Central. River la próxima semana tiene dos partidos consecutivos como local para más adelante cerrar el torneo contra Racing. La pregunta es quién lo reemplaza. Mastantuono, Lanzini, Nacho Fernández. Bueno, un poco por ahí pasa la idea. Veremos si hay una práctica que hoy empieza a sacarnos algunas dudas. La de ayer fue solamente para volver a entrenarse. Hoy, intensificando la puesta a punto, pensando en el partido del viernes, probablemente empecemos a tener alguna novedad. Así es, familia millonaria. Como mencionaban los periodistas en el informe, la fecha 24 de la Liga Profesional comenzará este viernes 29 de noviembre y River protagonizará uno de los primeros partidos frente a estudiantes de La Plata en el Estadio Único. Marcelo Gallardo trabaja pensando en los titulares, pero ya sabe que no podrá contar con un jugador que viene utilizando recientemente. Pensando en el próximo partido del millonario, se esperaban los regresos de Germán Pesel y Marcos Acuña, quienes se recuperaron de un desgarro que lo marginó de las canchas desde hace varias semanas. Y por otra parte, se sumó a la lesión muscular de Claudio Echeverri que podría dejarlo por lo que resta del campeonato fuera de las canchas y se iría al Manchester City sin jugar. A estas bajas por lesión se le suma una obligada y es la de Leandro González Pires. El jugador fue expulsado en la derrota ante Independiente de Rivadavia en Mendoza y deberá cumplir una fecha de suspensión, por lo que no estará disponible para el viernes cuando visitemos al pincha. Recordemos que el final del partido contra la lepra mendocina fue con escándalo y dejó la imagen del Piti Martínez yendo a buscar a Sebastián Villa después de hacerle un gesto a la hinchada de River. Sin embargo, González Pires también se mostró desencajado y en pleno insulto contra el colombiano, por lo que el árbitro Nazareno Arasa decidió expulsarlo con el informe posterior. Así que ante esta ausencia obligada, la primera opción que aparece para ocupar el puesto es Paulo Díaz. El chileno disputó los 180 minutos de la doble fecha de eliminatoria sudamericana con su selección y no pudo viajar a Mendoza al no tener el descanso necesario. Así que por lo tanto, volvería a ser parte de la saga central junto a Federico Gattoni en caso de que el muñeco se decida por él y no por el juvenil Daniel Zavala. Estaremos siguiendo esta situación de cerca, así que no olviden suscribirse al canal y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del millonario.